Guachos, ¿cómo están? Acá estoy con mi querido hermanito Tia Gox ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a jugar al Slender Sí, vamos a... Después de tantos años que me acuerdo que cuando él jugó un juego de Slender conmigo Creo que tenía 5 años ¿Cuánto tenía? 5, 4 Fue como en 2013 Eh, que sí, 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 porque sí Si bajas la escalera y vas a donde vos querés, está el monstruo Así que, bueno, bebetos, vamos a buscar ahora en Google un Slenderman para descargarlo Alguno que esté copado, porque si descargamos alguno de los viejos, no sé si va a ser muy miedoso Así que vamos a tener que buscar un Slenderman ahora que esté copado, ¿no? ¿Por qué se traía su termo? ¿Acá sabes que tengo? ¿Qué? Chácara Sí, de acá tipo, yo gasto, me quedan cero de chácara o así Y recuperás todo tu chácara Exacto, y después puedo hacer así Y te escupo mierda Estilo de caca Clones de diarrea Así que amigos, vamos a buscar ahora un Slenderman Un Slenderman Mansión Mansión Y volvemos La onda es no ver el juego por lo menos otra vez Porque yo me acuerdo bastante del Slender Space Que es el que vamos a descargar ahora Pero como él no lo jugó, eso es lo mejor Que vos lo vas a jugar primero Entonces vos vas a tener los auriculares Y yo te voy a estar mirando como vos jugás ¿Entendés? ¿Entendés? Si él se junta conmigo cuando nosotros decimos Arre todo el tiempo Porque él es la culpa Del arre Él es el que dice arre por todo Te dice hola, arre Chao, arre Luego mañana, arre Aparte decís el arre por el arre que dijiste antes Y después el arre por los dos arre de antes Y es un arre constante que nunca termina Ahora pega con la remera de Tiago o no esto A ver Tiago, ponételo en el marco ¡Ah ya! Ponete en el marco Borra una parte del marco y él se ponía así Ahí, ahí Vos fingí una parte del marco Ahí está Te vas a tener que quedar ahí hasta que yo gané el Slender Space Para primero lo voy a iniciar Uy, se puede poner la mejor calidad que existe Claro, ahora como tengo una PC Gamer papi Se puede poner de alta calidad Como antes no podía Antes no podía jugarlo así, amigo ¿Tengo lo que tengo que poner? Soy cordobés Me gusta la birra Soy cordobés Porque me gusta la birra Porque me gusta la birra ¡Wow! Es clave la música No, no es clave Es clave la música, boludo Para ver Es que vas a tener que jugar vos Yo no voy a jugar Ah, por los lentes Que pelotudo Él buscaba pegarme los marcos de los lentes Hijo de Dios Amigo, me siento en el 2011 Tiago, vos tenés que agarrar el mago Hace como si fuera tu gameplay, ¿entendés? Mi gameplay sería así No, me cambió todo el teclado Me ponía de vuelta No, pero no te saques Uno fuera para escucharte a vos Uno fuera para escucharte a vos Nadie, no seas burro Jaja Tengo un nene ¿Me querés darme un paro cardíaco a los años? No, no, no Me da miedo Me da miedo Me da miedo la cara Me da miedo la cara del monstruo Ah, ay, no, no No, no, Potter No, Chulul Uy, ¿por qué tiene tanta sensibilidad? ¿Hay que jugarlo con esta sensibilidad? No, no, no Yo no quiero, no quiero No, no quiero, no quiero No, no quiero Pero ahora que se está escuchando real todo el juego, boludo Juego con los... Si vos... Vos con Obluclari, yo juego Vos con los Obluclari Vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así Yo con Obluclari Velo, me voy, pero Yo con Obluclari No, vos con Obluclari Y yo juego Vamos en un dúo Un dúo Armanil Eh, a ver ahora Bueno, dale, bajar Vamos a bajarle de acá Desde el botón Desde el botón solo A ver, vamos a... Para, para, para No, 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 tanto, no Ahí Lo quería recagar Guapo Ahí, hasta 50 Ahí está, mira, fíjate que no se escucha nada Dale, vos Vos, vos, dale, vos empezá ahí Después, después me lo pasás a mí Después me lo dás a mí Vos jugá, dale Yo te tengo fe a mí Yo te tengo la re fe Creo que tenías que empezar por, por aquella puerta de allá O por alguna Ahora te bloqueaban Te bloqueaban los que vienen siendo las puertas Te las bloqueaban todas ¿Qué opinás hasta ahora? Lo que pasé Odio esto No, pero dale Apretá la F Mirá, ahí está Ahí tenés linterna Ahí tenés linterna Pero tenés que apretar la F No No Esperá Eso No, dale, la linterna No, no Pero tenés que ver, boludo No, no, quiero ver Tenés que ver No apague la linterna Tenés que ver Si no, ¿cómo jugás sin ver? No se ve La gente del video se va a quejar No No, no, no puedo No 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 Al principio Hasta el principio No Conseguí Conseguí uno de los objetivos Y me da los auriculares a mí No ¿Qué te parece? No No Bueno, dale Me como yo lo de Screamer La, 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 la Juntito Lender Bueno, igual cuidado Porque en esos pasillos Estaba casi siempre Pero literal Chupamierda Estaba casi siempre No, lo regardea Fijate que Dobla a la derecha Bien Perfect Cuidado acá porque Acá es que Lo que te hacía cagar Acá eran las puertas, boludo No otra cosa Avanzá Paso Si soy yo el que tiene los auriculares Jopota, eso soy el que sufre En alguna vas a tener que ponerte los auriculares Vos, acordate Es que se mueve Tiago, no vuelvas por atrás tuyo Volvé a los baños Volvé a los baños Volvé a los baños Tiago, dale Es que tiene mucha sensibilidad Hombre o mujer Hombre Hombre Bueno, mujer será No, pero lo que tiene es que Tiago puede controlar mejor Estos Este El La movilidad Porque Tiago usa sensibilidad alta Yo uso un poquito más baja Tenés que No sé qué hay que conseguir Esa es la cosa ¿Qué había que conseguir en el Ender Space, amigos? ¿Alguien se acuerda Lo que había que conseguir en ese juego? Yo No me acuerdo muy bien Que digamos Ahora, cuando salga de los baños tenés cuidado Porque para uno de los lados seguramente que va a estar, boludo Ay, Dios Este Tiago Tiago, ¿por qué me lo...? Tiago, ¿por qué te mueves así? No me acuerdo cómo era que te venía Tipo ¡Ah! Pará, pará Andate, 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 andate ¡No, pero no tenés que...! ¡No, no, no! Porque si no lo mirás Vos esperá que se vaya Vos esperá que se vaya ¡No, no, no! ¡Pero vale avanzar! ¡Tengo miedo! ¡Ah! No, pero no lo mire, no lo mire, no lo mire Porque si no me hace cagar a mí No lo miro No lo mire No Me voy al baño de la mujer Al de... No, al... No, 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 ya fuiste al baño Te va a agarrar Y me va a agarrar la mía, aparte ¡No, no, no! Dale, pero no te escondes los baños Te va a atrapar ¿Qué pasa si te quedan los baños? ¿Te atrapará? ¡Se iba! ¡No, no, no! No, pero pará, dale A ver, dale, yo juego Tengo miedo Yo juego Vos quedate acá como Marco Vos sos el marco Yo me quedo acá, Marco ¡Ay, mirá la sensibilidad! ¡Ah! La sensibilidad que tiene La sensibilidad que tiene Está el puto Encima se mueve Está el puto ¡Hola, chulul! A ver, vos estás Si sos una persona Que está en el inodoro Cagando Una persona O sea, otra persona No te va a venir, ¿entendés? ¡Tiago! Vos tenés que jugar No, yo no Ni el feo ¡Pero dale! Quiso abrir una puerta A la habitación Y no tiene picaporte Necesita la llave Sí o sí ¿Ves? No viene, boludo Mirá, fijate No O sea, si vos te quedás así Esperando en el baño No viene el chabón Porque ya, claro Sabe que vos no va Vos jugás Y yo no Tiago, escúchame Vos Si vos veas una persona Que está cagando ¿Vos le abriría la puerta? Sí, papu No, no No, no O sea, pero Vos no le abriría la puerta A una persona Que está cagando A vos te la abro Pero te la abro Porque no me doy cuenta Porque no te das cuenta Cuando alguien está en el baño Porque está la puerta Hola, Chulul ¿Ves? Se fue Mirá Dice 0 de 6 Power Notes Arriba del todo Amigos, ustedes ven algo O sea, notas, ¿no? O sea, se ve re poquito, ¿no? Lo que tenía de estos juegos Y los gameplays de antes Era que Mayormente no se veía Una fucking shit El juego Y era normal Porque Los juegos están así A propósito A ver, tenemos que buscar Power Notes Tiago, poné Power Notes En el traductor Tomás Vos andabas buscando En el traductor Son notas de poder Translate Tomá Buscá Buscá en internet Ahí en el traductor Que es Power Notes Mientras yo Sigo buscando los Power Notes Aunque no sepa lo que es Creo que son como A ver, Power es poder ¿Qué te dije? Notas de poder ¿Qué te dije? ¿Significaba eso en serio? Sí, ¿qué te dije? Arre loco Si Power es poder Ay, es que las puertas Lo que te hacía cagar en este juego Era las puertas, amigo Me acuerdo Las puertovich Amigo, lo tengo que ganar O sea, voy Voy cero de seis ahora Pero, ¿por qué tantos baños, boludo? Hay demasiados baños en este juego, ¿no? Es como que el juego se trata de baño más que de Power Notes Oh, Power Notes Tengo uno de seis Una de una Power Notes No, se puso la musiquita de Slender Mansion No, no me lo puedo creer, boludo Hola, hola Lo que yo no sé es si cambiarán de lugar los Power Notes ¿Tiago, vos qué decís? Que cambiarán de lugar los Power Notes Unica idea Tiago, no te va a pose en el brazo Porque, porque me... Creo que acá atrás había uno, me acuerdo Sí Es que me acuerdo un poco desde que lo jugué Pero lo que no me acordaba era de qué tenía que agarrar exactamente ¡No, se me agarra este! ¡Tiago, este no se me agarra! ¡Tiago, este no se me... ¡Oh! Lo agarré Al fin, tuve que apretar como 48.300 veces la hay, boludo Es increíble Es increíble Chulul Ay, no, tengo que volver por ahí Tiago, te me va... Me va a hacer cagar todo, vos Porque vos me vas a mover la mano y yo no voy a poder... Eh... Mover bien el... ¿Qué? ¡No, se me bloqueó el celu! Mi cara, mi cara, apunta mi cara Me reconoce la cara ¡No! 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 ¿Cómo? El Face ID Me parece que me va a cagar viniendo, amigos ¿Ustedes qué dicen? Voy a pasar por esta puerta de acá Me voy a fiar de esta puerta ¡Hola! ¿Qué onda, bro? ¿Todo viento? Nada, acá andamos jugando Slenderman Si yo... No, Slender Space Después de unos cuantos añetes Y Tiago sigue siendo un cagón que no quiere jugar Creo que es peor Si... Si mirás para atrás Onda, si... Me acuerdo que el Slenderman lo que hacía era que cuando mirabas Para atrás Te aparecía Solamente cuando mirabas para atrás Si no, no Por acá creo que había otro Otro Power Node Por acá había otro Power Node, guacho Es que me acuerdo que este Slenderman lo que tenía Es que no era como los otros Slenderman comunes ¡Hola, Dios! Me acuerdo patente, boludo Este Slenderman ¡Ah! No, está el Power Node de esta habitación ¿Por qué? O estará acá atrás A veces estaba como que acá atrás Y acá O acá ¿Por qué no está, boludo? Tiago, no podría ser que ahora estés cagado No podría ser Eso posible Porque lo estoy pasando yo Me acuerdo que cuando no estabas en las habitaciones Te agarraba duro el Slenderman, señor Amigos Hay que tener mucho cuidado Con lo que vienen siendo los pasillos Esos intergalácticos Donde Donde están como que pasillos todo metálicos Saliendo de esa puerta Hay un pasillo, por ejemplo Y a esos pasillos hay que tener mucho cuidado, boludo Al otro no Tiene mucha sensibilidad Esta fucking shit, boludo Y no le puedo bajar más los DPI De lo que ya se lo bajé ¿Por qué se escucha como que alguien tiró una lata? ¡Ah! ¡Ay, no! Esa calidad HD Tiago, y si yo juego Voy a poner los auriculares Yo lo veo factible A ver, ponete los auriculares Dos segundos Dos segundos No, no ¿Cuánto hasta 20? ¿Cuánto hasta 20? Hasta 20 Uno Dos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Tengo tres de seis Diez ¿Ves? Tres No sé, no sé No sé Mira, mira, mira ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Tengo que conseguir más power! ¡No, guacho! ¡Voy tres de seis! Y en los momentos cuando lo hice Cuando jugué solo, boludo Llegué tan lejos, guacho Soy épico, amigo Vos podés ver lo épico que soy, amigo Soy epicardo Por acá no fui todavía, eh Por acá creo que todavía no fui ¡Ah! Me parece que viene así lento Y no se teletransporta como los otros Slenderman Amigos, tengo que ir sí o sí para el lado ese que está el Slenderman Sí, ya sé que probablemente cuando grité Ustedes se reaturdieron fuerte Una capa de brillo en el video Voy a tener que poner una capa de brillo Porque no se ve una fucking shit, boludo ¿Qué dice? ¡No te escucho, boludo! Escucho más del juego que a vos ¡No, un puto! Es banda complicado este juego Porque no... Es como que... Es un laberinto, boludo Debe ser re complicado ganarlo ¿Será que se mantienen estables en los lugares Las... Las notas? ¿O se moverán de lugar? Bueno, acá ya se ve que no hay nada Descartatres Descartes Creo que acá no me puede venir el Slenderman igual Tipo, de todos los lugares que hay Acá creo que no puede venir Solamente en la parte esta En esta, en esta, en esta Creo que solamente en lugares como este puede venir Es Slenderman Pero... Voy a tener fe de que todavía no va a venir, ¿ok? Puede que esté atrás mío actualmente Y lo que voy a hacer es entrar en medio de los baños Acá ¡Paparte para el Screamer! ¡He! ¡Yo! ¡Yo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡He! ¡Go! ¡Yo! Vi el brazo atrás de la puerta y me dijo ¡He got you! ¡No me asustó! Mira, ahora te lo gano, guacho Voy a acordarme bien por los lugares en los que yo fui ¿Ok? Primero voy a ir para este lado ¡Ay! ¡Qué lindo cuando está todo prendido! Es como otro juego Tu prul ¿Por qué será que no? ¿Por qué será que no? No me gritó, tiago ¡Pará! ¡Que me muevo esto del mago! No sé ni por dónde estoy caminando, boludo ¡Pará! ¡No, no, no! No haga eso No haga eso porque es lo peor que te pueden hacer ¡Está sensible! ¡Es lo peor! ¡Sí! Tiene una... ¡No! ¡Pará! ¡Que me haces doblar una banda! ¡Ay! ¡Fucking shit! ¡Tiago, me hiciste pasar otra vez por el screamer! Espera ¿Vas a...? ¡Ah! Y ahora no me acuerdo para qué lado iba No, tiago No Creo que ahora no había ningún power Lo que no sé es si te lo cambian Tipo, te lo... ¿Te lo cambiarán de lado? No sé, boludo Pero como que siempre en los baños no hay nada Yo sé, tiago Pará de moverme la mano Hola Encima abrí una puerta y no me dio tiempo ni a comprarme un chocolatín ¡Ah! La verde Pero creo que tendría que encontrar los más difíciles y después los más fáciles, boludo Porque, o sea, tiene más sentido Porque si encuentro todos de golpe El chabón me va a matar rápido Me va a ganar En cambio, si yo me dejo todos para lo último Todos los que siempre encuentro para lo último Voy a saber dónde están, ¿entendés? Joan Díaz ¿Qué? Joan Díaz, chulú ¡Biakugan! Me buscaba un power note ¿Tengo que salir de esta habitación? Sí, ese no es caso Yo tengo el Biakugan, bro Ah, ok Salgo de la habitación ¿Y qué más? Ahora, no ¿Vos paramos ahí? ¿Vos paramos ahí? ¿Se re buquió? ¡Sigo vivo! ¡Soy vivo! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! Tienes que salir de esta habitación ¡Ah! ¿Estás buscando los power note? Pero acordate que si usás mucho el sharingan Digo, el Biakugan Te podés debilitar el ojo Guacho, tenía como altas ganas en parte por jugar esto Porque son como los juegos que yo jugaba antes ¿Qué es esto? ¿Donde yo hacía gimnasio en 1944, boludo? Creo que la única forma de ganarlo Es encontrar los power notes ¿Pero por qué va a ser una habitación tan gigante Y no va a haber un fucking power note, boludo? ¿Hay algo más de acá? ¡Ay, Dios! ¿Quién es el salado que me dijo que había alguien atrás mío? ¡Me cagué todo! ¡Arraba! ¡Abuela! ¡Abuela, la concha de tu madre! ¿Cómo no va a haber nada acá, boludo? Es imposible Me recorrí todo el juego ¿A la izquierda? ¡A la izquierda! ¡Uy, mirá! Esto tomaba yo cuando era chico No, retorriera ¿Acá? ¡Me va a gritar! ¡Ah! Bueno, a ver Primero Vamos para allá Que esta zona nunca la Nunca la La exploramos Y si nos apuramos ahora Vemos todo de día No, no, no Anda para atrás Anda para allá Ahí, ahí, ahí Yo siento que tenemos que explorar Como que nunca Lo que nunca exploramos Para que después Sepamos dónde está el resto de los power notes Porque ni siquiera lo sabemos No, no Para atrás, para atrás, para atrás Para atrás Anda para ahí Y ahora dobla para allá Y ahí está lo de Lo que estábamos antes Solamente que Que ahora no está Slender Porque no agarramos ningún power note Creo que hasta que no agarramos Aunque sea un power note No te vienen Para ver Acá está lo que yo tomaba Cuando era chico Más o menos En la puerta que yo te había dicho Hay un power note Porque yo lo vi con mi via Acá en la que está agarrando Ahí era donde me agarró Slender mansions Pero anda para atrás Está ahí al delante No lo ves Anda para la otra puerta Para la otra puerta Ahí está Ahí está ¿Qué es el lugar donde nace, boludo? A ver, necesito ir para el lugar este Espero que no Guacho, se acabe un power note Me cago en todo, boludo Porque este juego es imposible de ganar ¿Por qué no hay power note, guacho? Ah, está ahí el PBT Ah, esta puerta ni se abre, boludo Eso significa que por ahí Necesitas power note Para abrir eso Guacho, todas estas puertas no andan Esta tampoco andaba, me acuerdo No sé dónde hay En los baños En alguno de los baños hay ¿Cómo en los baños? En uno de los baños que hay en el juego No sé cuál Porque no Mi viajula no tiene un GPS No, acá tiene que haber un power note No me jodas, boludo O sea, ya la recorrimos Pero no puede ser que no haya ni uno, boludo Ya te dije En uno de los baños creo que hay uno O será que Oh Lo sabía, papi Estaba re escondido ese, boludo No, en otro dos baños igual que era Mucho viacuan Pero no lo viste Ese que estaba atrás de la cosa esa Ojo Guacho, acá nunca vine Está en la cocina Wow, amigo Uy, tengo que estar Tengo que estar re concentrado, boludo Porque si miro el chavo segundo Me pierdo de donde voy caminando Creo que hay uno, eh Para mí Para mí va a estar uno en la Por la cocina O como por acá adentro Creo que hay uno Ay, fucking shit ¿Qué es eso? Ah Verga ¿Pero qué es eso? ¿Por qué se escucha ese sonido, boludo? No sé, no sé Qué claro ¡Ah! Un power note Te dije, que había uno Aunque me raso estuvo, amigo Te dije que había uno ¿Viste? Sí Pero me hubiera avisado Que estaba atrás de esa puerta, boludo Sí, pero yo que sabía Que se iba a venir así a esa puerta Ok, amigo Ya más o menos sé Donde hay otros dos power notes Los otros tres También me los acuerdo Porque, claro Con Tiago nos fuimos Y él nunca agarró Los otros power notes, guacho Voy a buscar los otros power notes, amigos Tengo ganas de cagar Pero no No tengo ganas de bajar A ver No tengo ganas de bajar, dice Ay, no tenés un Un inodoro No tenés un inodoro No, ¿qué te pensás que soy, boludo? Creo que este power note No lo tendría que agarrar, amigos Bueno Ya lo agarré Voy tres de seis Pero agarré los otros dos, amigos Me falta conseguir uno Sé dónde hay exactamente cinco Guacho Pero me falta uno Es que lo que pasa es que tengo tres de seis, boludo Y tener tres de seis es un poco suicidio Porque sé que me va a venir fuerte El Slender A ver, voy a agarrarlo Y ya voy a tener cuatro de seis ¿Y dónde estaba el otro, boludo? Porque había otro, ¿te acordás? Tengo cuatro de seis, amigos Estoy re cerca Y los dos estaban en un baño, ¿te acordás? En una pared En un baño, no El baño El del baño ya lo agarré, me parece No, pero no había ninguno en el baño Acá tiene que haber uno Fija, fija Fija Pero tiene que haber uno acá Sí o sí, amigos Si no hay ninguno acá Estoy perdido Fuerte ¿Por qué no lo puedo? Oh Tiago, lo gano Me queda uno solo Tengo que llegar a los baños Ay, boludo Usa tu Biakugan Por favor, te pido que me queda uno Biakugan Lo bueno es que sé dónde está Lo malo Estoy en cinco de seis Está el modo hardcore ¿Vos sabés cómo viene corriendo? Viene corriendo como si la mamá le pegara mañana Y le pegara todos los días Acá no, acá no Es más adelante Pero que no me venga ahora Por favor, te pido Mamá Mamá, por favor, te pido Está acá a la derecha No, a usted no lo agarré Porque vos jugaste A usted lo agarré antes ¿Qué? Pero ¿Dónde está el otro? Ok, amigos Voy al baño No, yo me acuerdo Cuando tenía cinco de seis El chabón te venía re de rúcula Te venía Te venía gritando re fuerte, boludo No te dejaba ni jugar ¿Dónde está el último, guacho? Cinco de seis No me jodas No, ¿dónde está? ¿De dónde me está viniendo, boludo? ¡Bugueate! Que necesito ir al baño ¡Lo bugueé! Para mí está bugueado No me puede matar ¡Ah! Tiago, se fue a la mierda Está en el rincón de la habitación Está, Tiago A ver, yo creo que Al principio ¿Qué es eso? Un cubo Minecraft ¡Lo agarré! ¿Y para qué me sirve? Mirá, voy a revisar todos los baños Le voy a hacer caso Y le voy a revisar todos los baños Pero yo ya los revisé hoy Ay, me están diciendo Que hay uno en un inodoro Pero no No había ninguno En un inodoro, boludo A no ser que no aparezca Hasta que no Esté pegado al inodoro Lo bueno es que ahora Creo que en 2019 El Slender se buguea, amigos Porque antes el Slender Te venía corriendo, me acuerdo Te venía re agresivo Con ese grito que te hace ¡Ah! Pero te venía corriendo Pero duro, ¿eh? Si se corría una maratón La ganaba puesto uno fuerte Porque literal Como te venía Era terrible Terrible Como te venía, mano Terrible Baño, uno de dos Revisado Voy a ir a otro baño Mirá, acá hay otro baño El último Y me están diciendo Baño de hombres En el inodoro Si llega hasta ahí Les doy un beso Pero no creo que esté ¿Ves? ¿Ves que no hay nada? A no ser que esté adentro Del inodoro Que no se vea ¡Oh! ¡Escape the ship! ¿Pero cómo escapo? Amigos, ¿cómo escapo? ¿Lo agarraste? ¿Eh? ¿Lo agarraste? Sí, pero ¿cómo escapo ahora? Me dice, escapa de la nave En la puerta grande Que no podías abrir antes Que tenía un círculo Por ahí es ahí ¡Oh! ¿Y cómo llego ahí ahora? ¡Corre, perra! ¡Corre! Literal, boludo Lo bueno es que el Ender Está buggeado, boludo ¡Acá! Para este lado ahora ¡Todo derecho! ¡Allá! 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 ¡Diago! Voy a escapar, amigos Voy a escapar Por primera vez En mi fucking vida Voy a ganar este juego ¡Está buggeado! ¡Mirá el... ¡Corre, perra! ¡No lo puse! ¡Corre, perra! ¡Corre! ¡Corre! ¡Está buggeado! ¡Ah! ¡Bugeamos a Slender, amigo! Vos seguro le hiciste un jutsu de sello Y lo pegaste a la pared ¡Claro! Por eso, tío, estaba todo el tiempo En el rincón de las paredes Y todo Estabas... Estabas acumulando chacra Para hacer el jutsu de sello De trágica... Cuando me gustaba jugando Y la gente no me veía Yo estaba haciendo así Hacéndole un sello a la pared Se confiaba de lo que yo decía Bueno, gente, espero que les haya gustado este video Porque lo pasamos gracias a mi piakuman y a la gente Así que, bueno ¡Chau!